Hola, de seguro ya sabes quiénes somos. Sí, tú, te hablo a ti, Stephanie Chimizu. Pero no sabes lo que te espera. Es tu cumpleaños y nos aseguramos de que te la pases muy bien. Stephanie. Stephanie. Hola, de seguro ya. ¡Erly, no! ¿Se agarró para ti? ¿Te gustó nuestro servicio de transporte? Sí. Espero que estés disfrutando de tu cumpleaños. No, cortale. Eh, no sé. Nuestro servicio de transporte fue patrocinado por... Transportes y Máscaras Asiáticas Kimbo. ¡No! ¡No! No voy a subir, ya estoy a YouTube. No, por lo que yo sé. Puede salir. Y no, y lo vas a subir, pues tú. ¡Oh! ¡Oh!